Hola amigos, hemos venido hasta acá, hasta el Berluis, ¿a dónde está? Allí, el Berluis, que está ubicado acá en Talcahuano, frente al Hotel Marina del Sol para ver una exposición por el tema del Día del Niño de autos a escala así que si te gustan las exposiciones y la auto a escala, bienvenido al espíritu del viajero ¡Suscríbete! 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 tiene que coleccionar en sí, es lo que a uno le gusta. Exacto, lo que a uno le gusta básicamente. Uno siempre comete el error de que empieza a coleccionar supuestamente y empieza ahí a comprar, a comprar, a comprar y no sabía lo que está escuchando. Pero después ya te tiene el tema, cuando uno ya está metido en el tema, empieza a ver las cosas de otro punto de vista. Oye, ¿y el tema del espacio igual? ¿El tema del espacio en tu casa, el inconveniente, no sé? No, sí, el tema del espacio se gasta harto, pero lo que trata uno de hacer, es tratar de colocarlo en vitrina, en vitrina terciado a la pared. Ah, ya, pegado. Claro, pegado. Porque no ocupe tanto espacio. Exactamente, porque si uno coloca en vitrinas estas que van de piso, ocupan espacio. Bueno, buen consejo ahí para nuestros amigos. Si quieres, uno, se hace igual, los modelos de alta cava, los más grandes en cena, esos modelos que aquí a Chile no llegan, no tienen que comprar al extranjero. Ya, esto no lo encuentran en los supermercados, ni cosas así. No, pero no caen estos no. Ya. No pueden ver estos tampoco. Los de acá son puro ruedas de goma, y son difíciles de encontrar, y uno los pide afuera. Por ejemplo, este, está el Hitler, tal cual. Ya. Y yo igual lo tengo, pero lo tengo suelto. Ya. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero yo mi colección es suelto. Ya, ok. Ahí está la diferencia. Un gusto haber compartido con ustedes. Espero que les sirva de algo. Esa colección interna es fácil. Es un lindo hobby, pero a la vez es más caro del mundo. Se considera, por mucho, las piezas se acondicionan de una manera grande, piezas de poco, y ya después de expansión, con cosas que ya son más valoradas. Ya. Ya. Es que este auto, básicamente, lo encontrá ya a mil pesos. Lo encontrá ya variando de los diez mil pesos. ¡Uh! Ya. De cosas que aquí en Chile no llegan. Espero que les haya gustado el video. Un saludo a todos los viajeros. Muchas gracias. 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 Gracias.